Efectivos de la comisaría de Palacio Viejo detuvieron a dos personas, al encontrar en su poder varios ketes de pasta básica de cocaína. La intervención policial se realizó la mañana del martes en este comercio de zapatería ubicado en la quinta cuadra de la calle Perú, en el centro de la ciudad. Al momento está intervenido la persona que es dueño del local, o a quien se le encontraba en el local, de igual manera a la persona que se le encontraba en su poder los 10 ketes de pasta básica. En el local la policía intervino de tres personas, quedando detenidas dos de ellas, al hallar en el bolsillo de uno 10 ketes de pasta básica de cocaína, y en el local del propietario otros 30 ketes, escondidos en una chimpunera y sobre una mesa tapado con otros objetos. Efectivamente, acá a la altura de la cuadra 5 de la calle Perú, se ha estado haciendo un seguimiento a un sujeto que está en actitud sospechosa. Entonces, al momento que ese esté intervenido, a este se le encuentra en su poder una liga conteniendo 10 envoltorios de papel periódico. Al parecer se trataría de pasta básica de cocaína, a través de que al reactivo ha salido positivo. Al parecer, Ángel Montesinos usaba el oficio de zapatero como fachada para poder vender el estupefaciente a los supuestos clientes que se acercaban al lugar, supuestamente al arreglo de sus calzados. En el lugar también fue detenido Guillermo Costa, supuesto ayudante al maestro de zapatero, quien fue seguido por los efectivos de la comisaría de Palacio Viejo. En total fueron cuatro ligas las que sellaron en poder de los dos detenidos, conteniendo 40 aquetes de PVC. Luego de las diligencias, en el lugar, en presencia de las representantes del Ministerio Público y efectivos de la Divandro, ambas personas fueron trasladadas a la comisaría del sector y luego puestos a disposición de la policía especializada.